Todos los días a la misma hora, desde 1946, técnicos del Aquarium de San Sebastián miden la temperatura del mar en la Bahía de la Concha. En pocos lugares existe un registro de tan larga duración y por lo tanto los datos son muy valiosos. Lo registramos en una base de datos que tenemos y será una de las bases de datos más antiguas que tenemos a nivel europeo porque día tras día ya han ido pasando años y tenemos 61 años registrados. Con los datos en la mano, los investigadores del centro Asti Tecnalia han detectado un cambio muy significativo. En los últimos 22 años la temperatura del mar ha aumentado medio grado. Sorprende que el periodo cálido sea tan largo. Es un indicativo de una tendencia que encaja con otras series, con otras medidas en otros lugares del planeta y que encaja con las predicciones más fiables que se están haciendo a nivel internacional de cuál va a ser el clima del futuro. ¿Y cuál va a ser el clima del futuro? Pues la tendencia parece que efectivamente va a ser un clima más cálido. Los investigadores afirman que este calentamiento no ha generado ningún cambio medioambiental. La tendencia se tendría que mantener durante un siglo para poder hablar de un ecosistema más templado, es decir, temperatura del agua parecida a la del Mediterráneo y especies más cálidas. De momento, eso es solo una hipótesis.